Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal. La matemática es fácil con otro problema de topología. En este caso vamos a resolver el siguiente ejercicio. Consideramos la familia tau formada por los conjuntos vacíos, los reales y los intervalos de esta forma, a infinito, donde la pertenece a los números reales. Entonces nos piden dos cosas. Primero demostrar que tau es una topología en R, que la comparemos con tau U, es la topología usual. Siempre que vean tau U es la topología usual en los reales y hallar el interior del intervalo cerrado 0-1 en esa topología y la clausura del intervalo 0-1 en esta topología. Entonces uno aquí tiene que ser cuidadoso porque la topología nos da como las reglas del juego. No podemos usar nuestras ideas básicas de lo que es el interior de un conjunto, porque esas ideas se refieren a la topología usual. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la parte 2. Entonces bueno, primero vamos a resolver la primera parte. Pausen el video y resuelvan las dos partes. Espero que lo hayan pausado y que lo hayan resuelto. Yo sigo acá. Entonces vamos a la demostración, la parte 1. Bueno, entonces ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar los axiomas de topología. El primer axioma es que el vacío y R pertenecen a tau. Eso lo tenemos ya gratis porque el vacío y el R están metidos acá en esta familia y lo se cumple. Segunda propiedad es que si tenemos una familia, vamos a llamarla I sub alfa. Son intervalos a alfa, alfa, no infinito, infinito. Déjenme acomodar este alfa porque parece que hubiera puesto un infinito aquí. Esto es A alfa. Y ese alfa corre en una cierta familia de índices. Entonces hay que probar que la unión y su alfa es un intervalo también de este tipo. Entonces vamos a ver dos casos. A sub alfa está acotado por abajo. Es el primer caso. En este caso la unión de los I sub alfa sería, eso se los voy a dejar a ustedes que lo comprueben, un intervalo de esta forma, B infinito, donde B es precisamente el ínfimo que existe por la suposición que estamos haciendo sobre los A sub alfa, el ínfimo de los A sub alfa, A sub alfa perteneciente a I. Si A sub alfa, que es la otra posibilidad, no está acotado. Por abajo, claramente, entonces esos intervalos, al unirlos, nos da toda la recta real. La unión de los I sub alfa es igual a R, que también es un conjunto abierto. Entonces, hemos probado la parte B. Vamos a generar una nueva pizarra para probar la parte C, que es más sencilla que esta. Muy bien, entonces tenemos que intersecar un intervalo de la forma A infinito con otro de la forma B infinito. Y bueno, si ustedes piensan un poco, esa intersección va a ser igual a un intervalo de la forma C infinito, donde ahora este C es el más grande, el máximo, entre los puntos A y B, que ese máximo existe, porque es una cantidad finita de puntos A y B. Y nos queda, por supuesto, un intervalo de la forma de los que tenemos en el conjunto tau. Entonces, ahora sí podemos concluir que tau es una topología. Como todas las cosas que obtenemos son abiertos usuales, porque son estos intervalos, podemos sin duda decir que tau está contenida y estrictamente, además, porque hay abiertos que no son en la topología usual, que no son de esta forma, de este tipo de intervalos, está contenida en la topología usual. O lo que es lo mismo decir, que la topología usual es más fina, tiene más abiertos que esta topología que estamos construyendo. Entonces, bueno, ya chequeamos la primera parte, vamos con la segunda parte, que era hallar la clausura y el interior del intervalo 0-1. Vamos a comenzar con el interior. Bueno, para hallar el interior de algo, hay que siempre chequear qué abiertos están contenidos dentro de este conjunto. Como el intervalo 0-1 es un intervalo de longitud finita y los intervalos que estamos trabajando, nuestros intervalos que son estos abiertos, son los abiertos de la topología, entonces concluimos de aquí inmediatamente por simple inspección que el interior es el vacío, porque ninguno de estos intervalos va a estar contenido en un intervalo finito como este de acá, de longitud finita, el intervalo 0-1. Entonces, el único abierto que está metido ahí adentro es el vacío y entonces ese es el interior del conjunto. Para la clausura, para la clausura, lo que tenemos que ver ahorita es cómo son los cerrados del conjunto de la topología esta. Observen que cuando yo tomo el complemento de un intervalo de esta forma, a infinito, si yo tomo su complemento, ese complemento me va a quedar un intervalo de la forma menos infinito, a cerrado. El menor cerrado de este tipo que contiene al intervalo 0-1 es precisamente 0-1, está contenido y es el menor en el intervalo menos infinito 1, cerrado en 1. Cualquier otro más pequeño que esté metido dentro de este no va a contener el 1 y si es más grande no nos interesa. Entonces, aquí concluyo que la clausura del intervalo 0-1 es igual a todo el intervalo o sea, que fíjense que los conceptos no coinciden con los conceptos usuales que tenemos en los reales. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!